¿Qué es lo que aprendimos? Lo que aprendimos es que hoy más que nunca tenemos que ser muy responsables, más responsables. Yo me tengo que cuidar y tengo que cuidar al resto. Al resto así lo conozca o no lo conozca, sea familiar o no sea familiar, sea joven, adolescente, yo sé que me puedo enfermar y eso en consecuencia puede enfermar a gente más grande y eso puede ser problemático y grave. Entonces tengo que enfocarme en eso, tengo que entender luego de lo que vivimos que tenemos un tiempo largo todavía por recorrer, que tengo que seguir en los momentos que yo pueda buscar espacios de bienestar personal, buscar espacios de hacer ejercicios, buscar espacios de hacer alguna actividad recreativa que a mí me haga sentir bien. Pero por sobre todo lo que aprendimos es que hoy más que nunca tenemos que seguir cuidándonos tenemos que cumplir con todas las disposiciones del gobierno de acuerdo al lugar donde yo viva y si me toca vacunarme me tengo que ir a vacunar y si me toca vacunar con la vacuna antiripal tengo que ir a vacunarme y si tengo un hijo que tiene que cumplir con su esquema nacional vacunatorio lo tengo que llevar a vacunar y si tengo que un hijo que tiene que ir a su control médico lo tengo que llevar al control médico y si tengo una enfermedad que necesita ser controlada debo seguir haciendo todos los controles de rutina. Lo que aprendimos durante este primer año, ya cumplimos un año, es que es muy importante los cuidados personales, los cuidados individuales, la responsabilidad para conmigo pero para con toda la sociedad y también es muy importante que las vacunas lleguen rápidamente a mayor escala para poder vacunar a mayor población para que la población que se enferme no lo haga en un modo grave.